Una sucursal, Farmacia San Marcos II. Buenas noches y bueno, que nos comente la dirección y los servicios que van a brindar en el nuevo local. Buenas noches Eduardo, buenas noches a todo lo que mira en tu página, en tu área de esquina. Estamos muy contentos por haber doblado la apuesta. Mucho tiempo Mahoma fue a la montaña y ahora la montaña quiso venir a Mahoma, acá en este barrio, que siempre tuvimos muy buenos clientes y que quisimos acercarnos a ellos. Es una apuesta fuerte, como viste, es una farmacia de primer nivel. Vamos a brindar todos los servicios que la gente ya está acostumbrada, todas las obras sociales, todas las coberturas que hay acá en esquina, servicios de caetería y lo que la gente ya está acostumbrada va a sumar puntos con su tarjeta saludable que después va a poder canjear por algunos premios. Todo lo que tiene que ver también con la forma de pago rápido, rápido y pago, pago fácil. En esta farmacia vamos a tener rápido y pago, en la otra tenemos pago fácil. La mayoría de los servicios hay indistintos, cualquiera de los dos es lo mismo. Pero hay algunos servicios que una empresa no cobre y la otra sí. Entonces, para poder cobrar todas, decidimos calcular la empresa en esta farmacia. ¿Y la dirección para la gente que se acerque? Porque por ahí nos vamos a confundir diciendo Vidal y Noaín Ortigosa y es un poco más, es pasito de la Vidal. Noaín Ortigosa, número 14, 12 y 14, son dos locales acá. De a poquito vamos a ir señalizando mejor para que la gente se ubique, pero yo creo que con el correr de los días la gente que va a ir yendo a la escuela y demás va a ir viendo el local y los esperamos por acá. Un lugar estratégico pensado para la gente de toda la barriada acá, que no tiene que cruzar ruta. Creo que hay muchísima gente hoy de la ruta hacia esta zona. Principalmente está pensado para eso. Por eso no se hizo en la esquina, para hacer que se vea la ruta. Está pensado que esté un poquito más acá adentro, porque el servicio es especialmente para la gente que viene allá de su rario, que a la salida de la escuela cuando trae a los chicos ya puede concretar su trámite y demás, y que le quede de paso, ¿no es cierto? ¿Los horarios de atención? Por ahora vamos a atender de 8 a 1 de la tarde y de 5 a 9. Pero próximamente seguramente vamos a hacer algún horario extendido, a la siesta por lo menos, como tenemos en la otra farmacia, que estamos de 7 y media a 12 de la noche. O sea, ¿en esta sucursal no va a haber horario de corrida? Todavía no, todavía no. ¿Algo que quieras agregar con respecto a los servicios? Agradecer nomás a la gente de esquina y a nuestros clientes en particular, que son los que hicieron posible esto. Es una apuesta muy fuerte, una inversión muy fuerte, que traté de convencerle a mi hermano, nos convencíamos entre los dos de que se podía, que hacía falta, y bueno, le doy a Isadora. Forma parte del crecimiento de una empresa, así que bueno, felicitaciones, porque también a Esquina le hace falta. Muchísimas gracias a Isadora. Gracias. ¡Suscríbete al canal!